¡Suscríbete! Y con esta pregunta empezamos el episodio del día de hoy ¿Qué onda Killers? Yo soy Starkiller en un nuevo videito de este fantástico juego Detroit Become Human Y la pregunta que nos hace Chloe nos queda como anillo al dedo ¿Por qué? Bueno, en el episodio del capítulo pasado Tuvimos una de las experiencias para mí más difíciles de afrontar ¿Por qué? Bueno, jugamos con los tres personajes principales Es decir, con Marcus, Connor y con nuestra querida Cara Así es En un mismo episodio jugamos con los tres personajes Fue muy complicado, fue muy intenso Pero también fue muy interesante y muy revelador ¿Por qué? Bueno, porque Connor oficialmente ya es un divergente Traicionó a los androides, bueno, a su grupo de policías de androide A CyberLife, lo traicionó Y ahora es parte de nuestra resistencia ante los androides Pero dirán, ¿por qué? Bueno Atacaron Jericó Por cierto, soy un modelo ST200 Pensé que tal vez le gustaría saberlo Sí, ya no se habían dicho querida amiga Pero muchísimas gracias por esta información Y me han dicho por los comentarios Akira, así es, te llamo a ti Que todas las decisiones que he tomado son por mi culpa Porque este Marcus hemos tomado la decisión O he tomado las decisiones malas Y yo no sé Muchísimas gracias Akira por tus comentarios Muchísimas gracias por hacerme sentir más mal de lo que yo me sentía Pero es la verdad, ¿eh? Yo desde que dejé el gatillo Supe que nuestra revolución había empezado mal Vamos a continuar A ver qué nos depara el destino el día de hoy Con nuestros queridos amigos androides Porque me interesa saber con quién vamos a empezar Y qué va a hacer de Connor Porque a lo mejor no se ha ido del policía, ¿no? Claro, no lo sé ¿Me cayó? Estamos en la casa de Carl Lo estoy manejando yo, ¿eh? Es el inválido, ¿no? Hola Ándale Sí Carl ¿Vieron el tapete que había ahí abajo? Es la primera vez que me doy cuenta del tapete Este señor A ver ¿Qué podemos ver? Ve a Carl Reproducir Mañana saldré del hospital Ah, está vivo Lo vemos Sí, sí, sí No No, no me parece Ahora sí, ¿verdad? Bien Pues este mensaje nos dejó nuestro hijo A ver ¡Eh, los pajaritos! ¿Recuerdan que también son este Androides, eh? ¿Los pájaros estos? Digan, ¿de verdad? Sí, 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 sí ¿Qué más puedo hacer? Ve a Carl No puedo recordar con los pájaros, eh Por si se le preguntan Atrás, por favor Hola Carlitos Hmm Los chinos, eh Aquí Un armadillo Es como coleccionista este señor, ¿no? Típico rico coleccionista Ok Esto me parece una locura Ahí la jirafa, ahí ¿Me va la jirafa? Sí, sí, sí La vemos, la vemos Ah, podemos tocar el piano No, no, no Se va a asustar Se va a asustar, ¿no? Aunque podemos tocarlo No, 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 no No queremos provocar un infarto a Carlos Oye, ¿qué habrá hecho con nuestra pintura? Porque la última vez que estuvimos aquí Hmm Nos descortizaron, eh Qué confianzas, ¿no? Es que claro Han pasado como cuatro o cinco días, yo creo Mira, no recuerdo las fechas Eh, la verdad que ni les pongo atención ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Tengo que ver a Carl Carl no quiere ver a nadie Debes irte Lo va a liberar ¿Convertimos? O sí, ¿no? Por favor Estamos como Jesús Compartiendo a gente Está muy débil ¿Por qué? No sé si puede hablar contigo Sí, sí puede Tranquilo Gracias Gracias Ay, está muy enfermo Pobrecito ¿De verdad me extrañaron? Resignado, fatalista, perdido, sombrío Ay, es que sus preguntas Eh Resignado Solo quería que mi gente fuera libre, pero En su lugar lo que hice Fue conducirlos al desastre A la guerra, diré yo Carl intentó encontrar respuestas, pero Todo mi alrededor se está desmoronando El miedo gobierna el mundo, Marcus El miedo a los demás El miedo al futuro Es como yo, demasiado viejo Es hora de acabar con él Consejo, decisión, rabia Hay que pedirle un consejo Él es sabio Ay, ¿qué debería hacer? Carl, están matando a mi pueblo No quiero responder con violencia a la violencia Pero dime ¿Qué otra opción tenemos? Estar vivo implica tomar decisiones Entre El amor y el odio Entre Extender la mano O cerrarla en un puño No tengo una respuesta fácil, Marcus Tienes que aceptar el mundo tal cual es O Luchar para cambiarlo Eres mi hijo, Marcus Sí Nuestra sangre no es del mismo color Pero sé que en tu interior hay una parte mía Cuando el mundo se sumerge en la oscuridad Algunos tienen el valor de sacarlo a flote Tú eres uno de ellos Enfrenta el abismo Pero no dejes que te consuma Toda la gente debería ser como él No ricos, no O sea, comprensivos Con nosotros Es como una iglesia, ¿no? Sí, sí, sí ¿Quién diría, eh? Que Marcus se convertiría en el líder de la rebelión Lo que tenemos en la mano es una bomba Que nos dio nuestra novia Porque en el capítulo pasado también vimos Que ya se besaron, ¿eh? Marcus y la muchacha esta North Norte Vamos a darle un discurso, Di Sí, 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 sí Hermanos Pónganse de pie Ay, mira, me he descuartizado, pobrecito Hablo con los tuyos Disculpete con cara Decide el destino de Connor Ándale A ver Ay, pobrecito No tiene piernas Aquí no tiene cabeza A ver Muchas historias por aquí tenemos que hacer Hablamos con North ¿O quién es esta? Hablamos Ah, es Connor Tranquilo, te perdonamos Debí suponer que me utilizaban Lo lamento, Marcus Puedo entender que no confíes en mí Indulgente Implacable Me guía Es que aquí tenemos que sacar el diccionario Para saber qué Significan estos Indulgente Creo que indulgente es como Te perdonamos Espero que sea así Ahora eres uno de nosotros Sí, bien Lo hicimos Tú debes estar con tu pueblo Hay cientos de androides en la planta de montaje de Cyberlife Si pudiéramos despertarlos quizás se unirían y equilibrarían todo ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Connor, eso es suicidio Confían en mí Me dejarán entrar Si alguien puede infiltrarse en Cyberlife, soy yo En cuanto entres ahí, te matarán Hay altas probabilidades Pero estadísticamente siempre puede suceder Que ocurran eventos improbables Ten cuidado Uy, no Nos vamos a separar No hay que separarnos Bien Perfecto Disculpa aceptar Ah, por cierto El capítulo pasado Descubrimos Un Super Secreto Y dirán ¿Cuál es? Alice Es Un androide ¿Así es? Buah A mí también me explotó la cabeza Cuando lo vi Hubiesen visto mi cara Fue de asombro total Quedé Como este androide Sin cabeza De lo Loco que estuvo eso Descubrir que Alice es un androide Fue Brutal para mí Hola Hablamos con este señor Quiero hablar con todos Con todo el mundo Quiero hablar Yo Soy el líder Tengo que hacerlo O puedo sentarme aquí Sin decir nada Claro que también Si no fuera por ti estaría muerto Es cierto Gracias a ti Quizá ve a libera nuestro pueblo algún día No siempre hemos estado de acuerdo Pero sé Que luchamos por lo mismo Decidas lo que decidas Estoy contigo Marcos Es bueno saberlo Porque este es como nuestro Pepe Grillo Nos dice al oído las cosas buenas Él piensa como en las cosas más frías Y North Como más Con coraje Dice hazlo Que puede pasar Que explota todo el mundo No pasa nada Hay una película En Netflix Que es sobre androides Que hacen que los humanos Se vayan a otro planeta Porque toman el control del planeta ¿Quién es esta? Ah North Situación Supervivientes Herida Campus Hay que preocuparnos por ella ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien La bala no alcanzó ningún biocomponente Podrían haberte matado intentando salvarme Marcos Tienes que dar prioridad a nuestra gente Lo demás no importa Situación Supervivientes Vamos a preguntar por los supervivientes ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Unos pocos cientos Bueno Quizá más y cuentas a los que se esconden en la ciudad Si no hubieras detonado la bomba Habríamos muerto Situación Dicen que no se quieren arriesgar con los divergentes Así que están juntando los nuestros Y llevándolos a los campos Para exterminarlos En unas cuantas horas Solo seremos nosotros En pocas horas Todo habrá acabado Hablamos cambiado el mundo O el mundo nos habrá destruido Uy ¿Sintieron esa patrada? Tienes que tomar una decisión Marcos Uy No puedo Pero decidas lo que decidas Te seguiremos Te quiero Marcos Dale un beso Ya son los novios Bueno Es como el beso androide este Esas miraditas Dicadas, coquetas Oye Es que esta serie Este juego Abarca muchísima Como historia ¿No? De nosotros Por ejemplo North Amigable Bien Por ejemplo Abarca Como el racismo Campos de concentración Pues diríamos Como los nazis Etcétera Es increíble Hablamos con cara A ver que nos dice Creí que estarían más seguras Aquí con nosotros Qué error Tienen que irse de la ciudad Mientras puedan Lo único que importa ahora Es alejar a Alice De todo esto Debemos tomar el último autobús Quizá todavía podamos cruzar la frontera Marcos Salva nuestro pueblo Eso intentamos Eso intentamos Tranquila Ya saben que mi prioridad Con Clara Es Alice Ok Alice Mientras esté jugando con Clara Y tenga que tomar decisiones Lo importante Es Alice Siempre No hay vuelta atrás Bien Vamos a tomar una decisión Uy No quiero Dirán ¿Por qué? Pues es que yo sé que Lo que se viene Es una decisión de o peleamos O nos escondemos Ni modo Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Dijo Peter Parker Peter Parker Dijo Peter Parker No El abuelo de Peter Parker Ok Los humanos decidieron Exterminarnos En este momento Los nuestros están encerrados en campos Siendo destruidos Llegó la hora de hacer una elección Una que bien podría decidir el futuro De nuestro pueblo Ay no No me lo puedo creer A ver Marcha pacíficamente Hacia los campos Para presionar A las autoridades Lanza un ataque Contra los campos Para liberar A los androides Guau ¿Por qué Me dejan esta decisión a mí? No No sé Es que podemos ir pacíficamente Pero con las demostraciones Que les hemos hecho En cuanto nos vean Nos van a meter Tres pepinazos A cada uno Y la revolución Pues es una guerra Y somos muy pocos Pero lo bueno Es que por ejemplo Si hay divergentes En los campos De concentración Se pueden unir Se pueden unir A nosotros Yo Pensé que iba a ser divertido Este juego Pero me estoy quebrando La cabeza muchísimo Me la estoy quebrando Me estoy poniendo En los zapatos de Connor Ok a ver Pensemos Yo sé lo que tengo que hacer Bueno no No sé Creo Que es lo correcto Ok Pensemos la cabeza fríamente Hasta me quito los audífonos Marchamos pacíficamente Nos matan O sea Si o si Lanzar un ataque Contra los Contra los campos Creo Que es Lo más Razonable Ante la situación ¿Por qué? Porque atacamos Y matamos A gente del FBI Tanto en la calle Como en Jerico Así que Para los humanos Ya somos Terroristas Así que Akira Una disculpa A todos los que piensan Que debemos hacerlo Pacíficamente Pero Ni modo La opinión pública Nos desprecia Porque hicimos malas cosas Tenemos que cambiar el mundo Y tenemos que hacerlo Nosotros De nuestra forma Más que la revolución Lo hemos visto en la historia Y bueno Elegimos esa situación Ahora Si ellos quieren guerra La tendrán Lucharemos Por nuestra libertad Y venceremos O moriremos ¿Están listos Para seguirme? ¿Era más el apoyo de Jerico? El de Josh No Dime que ya se acaba Uf Uy 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 A ver Veamos esto Los puntos totales No sé para qué son ¿Ve el diagrama de Connor? ¿Pero con Connor No hicimos nada? ¿Podríamos haber hecho algo? Bueno Carl Desmejoró Después de que Los aceleró A ver Llegamos a la casa De Carlitos Vemos las estadísticas El 22% Escucha el mensaje De Leo Me falta explorar la casa Vamos arriba Obviamente Tenemos que hablarlo Nos vamos Confiar en Carl Irse Confiamos en Carl Claro Nos dijo que somos Sus hijos Ojo Bien Marcus En tierra sagrada Era como la iglesia Se agrupa Bla 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 Hablamos con North Hablar con Clara Hablar con Josh Hablar con Connor Perdonar la vida a Connor Obviamente le vamos a perdonar la vida a Connor Es uno de nosotros Y hemos jugado con él Y sabemos que él también tiene Tenía rasgos divergentes Ataque 40% De las personas Hacen un ataque violento De verdad En mi mente Yo pienso que estoy haciendo un juego Super genial Pero al parecer Mi juego va Ay Marcus Ay Marcus Espero que disfruten a Marcus Porque creo que en el próximo episodio Ay Marquitos Bien Pues nosotros elegimos La revolución Pelear Por los suyos Es lo que decidí Siento que es lo correcto Y bueno Ni modo Afrontar las decisiones Y veremos Que sucede En el próximo Episodio Porque hasta aquí Vamos A dejar El episodio Del día de hoy Muchísimas Muchísimas Gracias por todo el apoyo Que le están dando al canal 48% Completado Me lleva Ya saben Dejen su like Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Video Ah hicimos Neutral Pues claro Se murió Pudimos haberlo salvado Yo lo sé Pero Bueno No importa En el próximo episodio Veremos Que sucede Así que Muchísimas Muchísimas Gracias Dejen su like Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Videito Chao Chao Chao